hola como están yo soy fernanda huerta ella es y el día de hoy vamos a la feria con 10 mil pesos así que acompáñennos que tengo que comprar tengo que comprar frutas y un poco de verduras zapallo lechuga limones cebolla espinaca frutillas plátanos naranjas arándanos y uva me alcanzará para todo veámoslo quiero hacer estas frutas como caramelizadas y eso hoy es domingo me depiló los bigotes así que tengo como rojito no me blanchado el cabello así que estoy toda chascona pero vamos a la feria es súper tarde son las dos y media vamos ahora ya vamos en camino a la feria ojalá quede feria me quiero operar porque la vi entrar al colegio pero no sé si le van a pedir colación esta semana y para hacer las frutitas caramelizadas creo que queda poquita feria se están yendo todos plátanos si por la casa tiene burbujas pues hija tenemos que apurarnos si no no vamos a encontrar nada estoy buscando frutillas pues piñas que rico las piñas adoro locas igual las compro una encontré uvas ya me puede vender 500 de cherry o no por favor no a vi me gusta no grabe nada pero ahí compré lechuga y zapallito zapallito de 500 es igual podría llevar tomatito si voy a llevar mami no juegues con eso hija llevamos zapallito lechuga limones no están muy caros cebolla si espinaca no había frutillas no había plátano si naranja no aranda no uva si estamos vámonos pero si te duran poco o no tiene menta menta y cuánto vale que más tiene de frutos de cuidado tengo melisa melisa para la guatita no no estoy para relajarse para dormir a no 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 solo menta tiene y melisa nada más y tomate cerdo y alpaca y ruda ruda cuánto es la ruda a mí romero de meruda de meruda sí por ahora vamos a la casa de dejar las cosas ya terminamos la feria así es como nos vamos un poquito a cargar no encontramos fresas quería para hacer las frutitas pero encontramos plátano y uvas no encontramos fresa ni arándano ni naranja así si había naranja pero quería mandarina creo que no es tiempo de mandarina no vi compremos una rudita una ruda me ha llegado me gusta ir a la feria pero no me gusta mira mi bracito me duele no es quemado pues por traer la bolsa voy a bajarle un poquito el volumen a los monitos hija permiso te lo subo al tiro ya esto compré la feria todo menos la hamburguesa y los huevos compré uvas miren hay uvas compré cebollas compré zapallo que lata que tanta bolsa compré rabanito un ajo un ají una lechuga marina está bonita la lechuga tomatitos tomatillos platanillos y tomate cherry tomatitos cherry tomatitos cherry hay que mayor una rudita ya ya los tomatitos los voy a tener que revisar porque ambos vienen como un poquito mojados chorreados reventados me los compré como para salsa o no sé y eso es para hacerme ensaladita bien bien astérica mil de mil de uvas me encuentro que salieron caleta mil de 5 cebollas en mil rabanito a 500 que rico 200 el ajo 100 el ají luca la la lechuga esto no me acuerdo cuánto salió en 500 parece sí 600 los platanitos me salieron 1200 y me salieron estaba a 1200 el kilo sí y compré un kilo parece 6 platanitos estos cherry estaban a 1000 el kilo compré medio kilo 500 el corte de zapallo compré un corte qué más eso nomás fue 1000 casi 2000 3000 456 la ruda me salió 1700 7000 8000 compré 4 huevos una hamburguesa me salió 350 y algo me sobró me sobraron moneditas que ya se estaba yendo a la feria pero bien ahora vamos a hacer una hamburguesita la avista comiendo plátano y uva voy a coser esos huevitos porque vamos a salir de paseo vamos a llevar hueito duro y yo creo que vamos a comprar unas papas fritas vamos a hacer unos rabanitos con tomate cherry con lechuga eso que rico las ruditas para la mesa de la niña y hasta aquí el vlog de hoy si te gusto este video dale like suscríbete al canal con activa la campanita de notificaciones comenta comparte y eso sería chica a youtube le gusta la interacción con el público nada que ver a youtube le gusta la interacción así que deja en los comentarios una fruta la fruta que quieras bye una fruta una verdura comenta lo que queráis cositas lindas obviamente zapallos y lechugas y limones está a $2.000 limones cebollas sí espinaca no encontré frutillas no encontré plátanos sí naranja no compré arándanos no encontré uva sí ok ya pero que son lindos los tomates cherry